Aquí estoy en el supermercado La Económica con dos ex futbolistas con Rafael Argenial, Platense, Maratón, ¿qué tonos equipos? España estuve también ahí con ustedes ¿España? ¿La selección no? No, selección no ¿Jugaste con Mancasa también? Mancasa, sí Y aquí tenemos a uno de los grandes, a Julio César Arzú ¿En qué equipo jugaste, Julio César? Yo aquí en Honduras jugué en el Real España primero y luego con Platense después Petrotel de la Timsa también en Europa jugué con Racing de Santander, España una temporada ¿Eso fue después del Mundial? Después del Mundial, exactamente y jugué también dos años en El Salvador ¿Campionizaste con algún equipo? Real España bueno, cuando en España fue tricampeón ahí estaba ya ¿A qué te dedicas ahora? A entreno, entreno de los niños, trabajo con una escuela ¿Ah, sí? ¿Y cómo miras el fútbol de ahora en relación al de España 82? Malísimo Malísimo Ha bajado bastante ¿Y usted qué opina, Rafael? Sí Ahora se viene un poco más fino pero le falta más en... más dulce Rafael, ¿tuviste la oportunidad de anotarle un gol a esto? Amistoso ¿Te acordás cuando jugabas, Rafael? Sí, claro Sí, por eso es que nos encontramos cada vez que nos encontramos nos hablamos porque yo me acuerdo ¿Y comías pan? Sí, bastante Sí, eso es algo para buscar pan ¿Qué planes tienes para el futuro, Luis César? Pues ya por la edad que tengo ojalá Dios me dé más vida para ir luchando ¿Y qué opinarías si a David el rey David viniera a dirigir la selección? David Sos Bueno por ahorita creo que es muy premático pienso yo que es muy premático yo pienso que la oportunidad que le están dando en Italia que la aproveche ¿eh? y después podemos hablar de la selección de él ¿Y al director técnico del maratón cómo lo miras para la selección? Me gusta, me gusta porque yo en una ocasión en una entrevista que tuve con Mauricio Caguas yo le mencioné que para mí el que me gustaba para la selección de altura era el señor Barnes ¿El sistema de concentración completa que tenían allá en el en el 82 es recomendable? Para nosotros para nosotros en ese entonces fue lo mejor porque con esa concentración a pesar de que hubieran algunos problemitas pero yo pienso que la hermandad que hicimos ese grupo yo creo que nadie lo va a superar y yo creo que se dio eso a la concentración que se dio Me imagino que ha de ser una experiencia fascinante participar en un mundial Sí, sí yo creo que para todos futbolistas tienen que ser lo máximo Gracias Pablo César Gracias Rafael era genial Bien eso y amigo Luis Sí Gracias